Como te decía, a pesar de todo lo accidentado, fue por la inclemencia del tiempo, que es algo que no se excede, uno trabajando con el consejo escolar, distintas áreas del municipio, la provincia, jefatura distrital y por supuesto el predio. Agradecer a todos los dirigentes del Club Náutico que desde el comienzo del año pintamos la pileta, el transporte para los chicos. Es un esfuerzo muy grande y que creo que no hace falta que yo diga nada porque los frutos están a la vista, hay un montón de chicos y los chicos del centro de día que por primera vez pueden acceder a una colonia municipal. No estamos orgullosos de eso y por eso venimos a acompañar el cierre. Bueno, muy bien, te sacamos un poco de esto y queremos saber cómo surgió, qué surgió de la reunión del Intendente Ricardo Alessandro en el día de ayer con el tema de hidráulica y todo lo demás. Ayer el Intendente estuvo reunido con el Ministro de Gobierno en La Plata, con Joaquín de la Torre y con Gigante también, con el Ministro de Infraestructura. Viajó para pedir, fue con el Intendente de Arrecifes, con el Intendente de Rojas también, que de hecho van a brindar, y de pergamino, que de hecho van a brindar una conferencia de prensa para ser más exhaustivo cuál fue el pedido de obra. Hay obras que, ayer me contaba el cura, ¿no? Hay obras que él ya las había pedido en los años 90. Algunas se hicieron, como por ejemplo el dragado y la limpieza del arroyo desde antes de Arrecifes, o sea, de aguas abajo a aguas arriba. Y hay algunas obras de infraestructura que yo preferiría que las cuente él porque son más exhaustivas y van a llevar otro tiempo. A mediano plazo creo que lo más importante es la limpieza del río, la limpieza de los acacios negros para que tenga el caudal de agua, surja, fluya mejor, ¿no? Sobre el puente de la Ruta 32 no se habló nada de eso. Yo preferiría que lo cuente él porque son temas muy específicos y técnicos. Lo que sí, la conferencia de prensa, por lo que me dijo ayer, va a ser con el intendente de Arrecifes, con el negro de la ETA, que la verdad que sin la coordinación, la planificación y el trabajo en equipo de los intendentes, más allá del partido político que sea, porque creo que todos nos vemos envueltos en esta situación, hubiera sido imposible. Pero sí, hubo pedido de varias obras y creemos que la provincia en esto son muy serios y yo confío que las van a hacer en un tiempo prudencial. Sabemos que los tiempos administrativos muchas veces no son los tiempos de la gente, pero confiamos que las van a hacer. Por último, sabemos que el intendente no está hoy en nuestra ciudad, sigue trabajando en pos de... Ayer estuvo con este tema, hoy estaba en Tres Arroyos por un tema de caminos rurales. De 1.400 kilómetros de caminos rurales cae en salto, se ha avanzado sobre un poquito más de la mitad, queremos seguir avanzando y lo mismo con las calles de salto. Se han asfaltado un montón, creemos que este año vamos a hacer una cantidad de asfalto importante en el transcurso de todo el año y se va a entoscar otro tanto. Pero como digo siempre, es una gestión que avanza, pero con paciencia. Hay caminos de campo, hay calles que no se tocan hace 10 años. Lo mismo ayer me pasaba con el agua charlando, planificamos el año con la directora de servicios sanitarios y vemos que hay muchas quejas de pinchaduras. Cuando entramos el 10 de diciembre del 2015, lo que nos propusimos es que en el verano del 2017, 2016, 2017, haya agua. Y aumentó la presión. Realmente, este fue en décadas el primer verano que hay agua. Entonces, al haber más agua, hay más presión y hay más pinchaduras. Esas pinchaduras no influyen en el caudal de presión que tiene cada uno de los vecinos en su casa. Vamos arreglando pinchaduras, pero es porque hay más agua eso. ¡Suscríbete al canal!